Por herencia yo he nacido Traer la navaja puesta Mi padre fue un gallo giro Por él saqué las escuelas Donde quiera que me pinto Todas las joyas se acercan De corazón soy gallero Con orgullo lo he contado Nunca se me enchina el cuero Cuando ya estoy amarrando La botana es lo primero La navaja va cortando Soy gallero y me gustan las joyas Pecho grande con colas también Chaparritas y bien formaditas Con ojitos de color de miel El palenque se siente bonito Cuando el pollo es su primera vez Pega duro y se espanta un poquito Analícenlo y van a entender Un cordial saludo para Gregorio García Y el chivo Ahí en Chilapa que raro Eso Desde pequeño mi padre Me llevaba a las jugadas La media cola pulgada Son navajas que ganaba Y así es como yo he crecido Gastando y ganando lana De corazón soy gallero Con orgullo lo he contado Nunca se me enchina el cuero Cuando ya estoy amarrando La botana es lo primero La navaja va cortando Soy gallero y me gustan las joyas Pecho grande con colas también Chaparritas y bien formaditas Con ojitos de color de miel El palenque se siente bonito Cuando el pollo es su primera vez Pega duro y se espanta un poquito Analícenlo y van a entender ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.